El Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología anunció la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en su edición número 20, que se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre en la Alameda de León, Plaza de la Danza y otras sedes alternas. Ante ello, el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Oaxaca, Alberto Sánchez López, explicó que con conferencias magistrales, exposiencias, instalación del planetario móvil y domo, entre otras actividades de ciencia, tecnología e innovación, se atenderán a 45 instituciones educativas del nivel medio superior y superior del Estado, ya que señaló que es de suma importancia que la niñez y juventud oaxaqueña cuente con el impulso en el talento y destreza del desarrollo de ciencias duras, como lo son las matemáticas. Además, anunció que el próximo 28 de octubre se reunirán diferentes autoridades para dar seguimiento a la instauración del Centro de Investigación y Enseñanza en Matemáticas, uno de los cuatro que existen en el mundo, resaltó. Esto es muy importante, los mejores matemáticos de este país, aunque no trabajan en Oaxaca, son del Estado de Oaxaca, sus padres, y ellos nacieron en Oaxaca. También los mejores ingenieros que están saliendo para el país son de Oaxaca. Y también el CIDE tiene a los mejores estudiantes y son oaxaqueños, es decir, no es un problema de talentos. Por eso es importante la Semana de Ciencia y Tecnología. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.